Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Los Bereberes, una cultura milenaria en el norte de África. En medio del vasto y enigmático norte de África, se encuentra una tribu ancestral que ha resistido los embates del tiempo y mantenido intacta su cultura y tradiciones a lo largo de milenios. Los Bereberes, también conocidos como Amasais, se alzan como un tesoro viviente en una región rica en historia y diversidad. Con su escritura única en el mundo y su legado impresionante, los Bereberes nos invitan a adentrarnos en un fascinante viaje a través de los hilos entrelazados de su historia, cultura y herencia. Descubramos juntos el misterio y la belleza que se ocultan tras este antiguo pueblo del norte de África. Arquitectura, arte, música y tradiciones, explorando la cultura Bereber en el norte de África. Los Bereberes, también conocidos como Amasais, son un grupo étnico nativo del norte de África que ha sobrevivido por miles de años. Su historia y cultura se remontan a tiempos antiguos, y han dejado una huella duradera en la región. En este artículo exploraremos en profundidad la historia, la cultura y la influencia de los Bereberes. Los Bereberes son considerados los habitantes autóctonos del norte de África, desde el Atlas Medio hasta el desierto del Sahara. Su presencia se extiende por países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. A lo largo de los siglos, los Bereberes han interactuado con diferentes culturas y civilizaciones, lo que ha enriquecido su identidad única. La historia de los Bereberes es antigua y fascinante. Han sido testigos de la influencia de los egipcios, fenicios, romanos, vándalos, bizantinos y árabes, entre otros. A pesar de las conquistas y cambios políticos, los Bereberes han mantenido su identidad y resistido la asimilación cultural. Tradicionalmente, los Bereberes tenían una estructura social basada en tribus y clanes. Cada grupo tenía su propio dialecto Bereber, aunque compartían similitudes lingüísticas. Su sociedad se caracterizaba por la valoración de la hospitalidad, la solidaridad y el respeto por la naturaleza. La cultura Bereber se manifestaba en sus creencias religiosas, festividades, música, danzas y artesanía. La música Bereber, con sus ritmos cautivadores y letras poéticas, reflejaba la historia y las tradiciones del pueblo. La artesanía, como la cerámica, la talla en madera y la joyería, exhibía una habilidad y belleza excepcionales. A lo largo de la historia, los Bereberes han enfrentado desafíos y opresión. Sin embargo, en tiempos más recientes, ha habido un resurgimiento en el orgullo Bereber y en la promoción de su lengua y cultura. Se han establecido instituciones educativas y organizaciones que buscan preservar y revitalizar la identidad Bereber. Un aspecto destacado de la cultura Bereber es su escritura, conocida como Tifinag. Se cree que se originó alrededor del siglo III a C. Aunque ha sido objeto de su presión durante varios periodos de la historia, en la actualidad hay esfuerzos para revitalizar y promover su uso. Las mujeres Bereberes también han desempeñado un papel importante en la sociedad y la resistencia cultural. Tradicionalmente, gozan de un alto estatus y tienen derechos y responsabilidades significativas. Muchas mujeres Bereberes han sido líderes comunitarias, poetas y defensoras de los derechos humanos. La arquitectura de los Bereberes también es notable. Son conocidos por su construcción tradicional de adobe, que consiste en construir viviendas y estructuras utilizando ladrillos de barro secados al sol. Los pueblos fortificados de adobe, como Haid Ben Hadou en Marruecos, son patrimonio de la humanidad y atraen a turistas de todo el mundo. En resumen, los Bereberes son un pueblo con una rica historia, cultura y legado en el norte de África. Han resistido a lo largo del tiempo y han dejado una huella duradera en la región. Valorar y comprender la importancia de los Bereberes contribuye a enriquecer nuestra apreciación de la diversidad cultural y la historia de la humanidad. Conocer a esta fascinante tribu nos permite apreciar su legado único en el mundo. El candelabro, iluminando mentes. El candelabro, iluminando mentes.